Efectivamente, veíamos que el plantel estaba golpeado por la Copa América, veíamos un país pesimista y obviamente todos necesitábamos esta victoria, la hemos conseguido y también decía que nuestra prioridad era intentar jugar bien y creo que eso ha sido lo que hemos hecho en el partido, intentar jugar bien y a partir de ello poder ganar el partido. Creo que no hemos usado el pelotazo, no hemos tirado pelotazos al área, siempre hemos intentado jugar al ras del piso y por eso queríamos esta cancha, un buen césped para desarrollar eso. Así que estamos muy contentos, tranquilos, pero sí, esto nos da muchísimo ánimo. Gracias. ¿Qué se le dice a un Enzo Monteiro antes de entrar con esa camiseta, la 9, que es muy pesada para la selección boliviana? Bueno, lo único que le dije es que disfrute, que sea él que llegó su momento y que lo disfrute, nada más, no tenía más para decirle, o sea, presión, no, en absoluto. Yo sabíamos que él necesitaba minutos como lo necesitaba Luis que ingresó, Miguelito que ya nos ha mostrado mucho ya antes, Robson que por ahí era una duda, pero creo que ha quedado bastante claro, evidente que tenemos buenos jugadores y que hay que irles dando confianza. Estoy muy contento por eso. La consulta, sé que es prematuro hablar a estas alturas de Henry Baca, pero ¿cuál es el reporte que tiene hasta el momento? Sí, bueno, Henry está bastante sentido en este momento, seguramente esperaremos unas horas más y se le harán los exámenes de ecografía principalmente y sabremos el verdadero estado de su lesión. Quisiéramos que no sea nada grave y que podamos tenerlo contra Chile. Siguiente consulta, Rafael Rentería de Zona Mixta. Profesor, muy buenas noches, Miguelito, buenas noches. Profesor, ustedes siguen la previa, experimentar, poner juventud y arriesgarse a eso. ¿Qué resultado? Un resultado bastante amplio. ¿Qué le dice esta nueva generación que está dando de mucha ilusión? Sí, bueno, dijimos que lo íbamos a hacer progresivamente, que no queríamos exponer a nadie y el partido se ha ido dando como para recurrir a los jóvenes. De entrada a Lucas, el equipo rival hizo unos cambios que obviamente los entendimos ya inmediatamente cuando nos informaron en el camarín y mandamos a Sagredo a calentar, fue un cambio táctico inmediato y creo que funcionó. Hemos enfrentado a un gran Venezuela, es un gran equipo, está totalmente claro y creo que hemos sabido manejar el partido, marcar los goles en momentos muy oportunos así que contentos, muy muy contentos por haber ganado un gran equipo.